Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La famosa actriz Handercel ha estado en la agenda últimamente con acusaciones de que ha estado peligrosamente expuesta a imágenes producidas por inteligencia artificial. Según las últimas noticias, se habló mucho de las imágenes de Hercel con sobrepeso gracias a la inteligencia artificial. Respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre este tema, Hercel hizo una interesante declaración sobre la situación. Según palabras de Hercel, expresó que se sentía bastante confundido y ridículo con respecto a tales manipulaciones de la inteligencia artificial. Al afirmar que se encontró en una situación muy divertida cuando se enteró del incidente, el famoso actor también llamó la atención sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, enfatizó un punto importante, afirmó que tales situaciones no tienen nada que ver con la realidad y que la tecnología de inteligencia artificial tiene el potencial de interferir en sus vidas personales. Con la advertencia de Hercel, la importancia de la privacidad y la seguridad personal aumenta con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. El famoso nombre pidió sensibilidad sobre este tema a través de los medios de comunicación y enfatizó que manipulaciones que no tienen nada que ver con él podrían ocurrir a través de la inteligencia artificial y que este tema debe tratarse con sensibilidad. Si bien este incidente revela una vez más el poder y el impacto de la inteligencia artificial, nos recuerda una vez más la necesidad de proteger los datos personales y tomar precauciones contra manipulaciones. Esta experiencia de Handercel muestra que debemos pensar en cómo la inteligencia artificial puede intervenir en la vida de las personas y cómo se pueden controlar estas intervenciones. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.